¡Qué fácil es saber cuando un paquete es para Lola! Tapatas Fox de Mayo Tapatas Fox de Mayo Nuestros amigos de Patas Fox nos han mandado la edición del mes de mayo Edición Aventura Salvaje Y viene con un montón de cosas Pate de pollo y papaya ¡Qué buena pinta! Otro juguete Un paquete de toallitas Para las almohadillas Y esto supongo que es una pipeta Contra las pulgas y las garapatas Cuidado Y la guía Pets Travel número 3 Además este mes con la Patas Fox de Mayo Ayudáis a Cima a recuperarse de su accidente Cima es un perrito de la protectora de Villa Pepa Que además está buscando una familia Así que si hay algún interesado en adoptarla Os podéis poner en contacto con el correo que os dejo aquí Y para todos vosotros os dejo en la descripción un código de 10€ de descuento Para que podáis comprar la Patas Fox y nos quedéis sin ella este mes Vale Casi se me olvida Vamos a sortear esta caja entre todos vosotros Si quieres participar suscríbete a nuestro canal Y deja un comentario debajo Entrarás en el sorteo ¡Gracias!